i hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de walgreens para esta semana del black friday como todos saben pues tenemos dos flyers para esta semana y esta la segunda parte las ofertas van a empezar a partir del 11 27 al 11 29 así que prepárense con sus cupones porque vienen muy buenas ofertas aquí en walgreens a partir de estas fechas así que tomen nota y vamos a comenzar aquí tenemos algunas ofertas que van a estar muy buenos así como por ejemplo estos productos van a salir totalmente gratis por ejemplo este producto de mg 217 va a estar a 6 dólares y en la compra de uno no regresan 6 dólares en un registre rigors así que esto no va a salir totalmente gratis después del registre rigors que no regrese aquí en walgreens no hay límites para comprar así que usted puede comprar más de uno pero lo tiene que hacer por separado para que cada vez que pague le regresen los 6 dólares en un registre rigors en este caso también vamos a tener este producto de relieve va a estar a 3 dólares y le regresan 3 dólares en un registre rigors vamos a tener en oferta estos otros productos van a estar a 4 dólares y en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un registre rigors así que esto no sale totalmente gratis también tenemos este otro producto de upc va a estar a un dólar y en la compra de uno nos regresan un dólar en un registre rigors también tenemos este otro producto va a estar a 11 49 y en la compra de uno nos regresan 6 50 en un registre rigors al final nos va a salir a 4 99 después del registre rigors que nos regresen para este producto de venus tenemos cupón y también para la pasta colgate tenemos cupón por ejemplo para la venus va a estar a 4 99 y en la compra de uno nos regresan 2 50 en un registre rigors y como les digo pues tenemos cupón para este producto los productos de venus van a estar a 4 99 y vamos a usar un cupón de 3 dólares este cupón salió el 10 26 en el png el total a pagar sería 1 99 después del cupón y recibe 2 50 en un registre rigors al final nos va a salir totalmente gratis y con ganancia de 51 centavos por cada uno que compre y la pasta colgate van a estar a 2 49 y en la compra de uno nos regresan 1 50 en un registre rigors la pasta colgate va a estar a 2 49 y vamos a usar un cupón de 50 centavos que sale este domingo 11 23 en el smart source el total a pagar sería 1 99 después del cupón y recibe 1 50 en un registre rigors al final nos saldrá 49 centavos por cada uno que compre y también va a estar en oferta estos cepillos gum de 2 cepillos van a estar a 2 49 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un registre rigors al final nos quedará 49 centavos también vamos a tener en oferta estos productos de revlon van a estar a 7 99 y en la compra de uno nos regresan 5 dólares en un registre rigors para esto tenemos cupón para los labiales de revlon van a estar a 7 99 y vamos a usar un cupón de un dólar este cupón es digital de walgreens el total a pagar sería 6 99 después del cupón y recibe 5 dólares en un registre rigors al final nos saldrá a 1 99 por cada uno que compre y también van a estar en oferta estos rastrillos de chic 4 van a estar a 9 49 y en la compra de uno nos regresan 4 50 en un registre rigors para estos productos tenemos cupón estos estarán a 9 49 y vamos a usar un cupón de 2 dólares este cupón es imprimido el total a pagar sería 7 49 después del cupón y recibe 4 50 en un registre rigors al final nos saldrá a 2 49 cada uno o por cada uno que compre y también van a estar en oferta ya sea los pleites o el stay free van a estar a 3 99 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un registre rigors para estos productos tenemos cupón los stay free van a estar a 3 99 y vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 11 16 en el smart source el total a pagar sería 2 99 después del cupón y recibe 2 dólares en un registre rigors al final nos saldrá 99 centavos por cada uno que compre y también van a estar en oferta estos productos de max free van a estar a 7 dólares y en la compra de uno nos regresan 5 dólares en un registre rigors para eso si tenemos cupón estos estarán a 7 dólares y vamos a usar un cupón de 2 dólares este cupón es imprimido en facebook el total a pagar sería 5 dólares después del cupón y recibe 5 dólares en un registre rigors al final nos saldrá totalmente gratis por cada uno que vaya a comprar y también van a estar en oferta cualquiera de estos productos van a estar a 3 99 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un registre rigors para esto no tenemos cupón pero nos saldrá a 1 99 después del registre rigors y también vamos a tener en oferta estos productos de speed stick estos van a estar a 2 por 5 98 y en la compra de dos nos regresan 4 dólares en un registre rigors aquí vamos a comprar el speed stick gear estos estarán a 2 por 5 98 y vamos a usar un cupón bogo compra uno y llévese uno gratis que le quitarán 2 99 este cupón es imprimido el total a pagar sería 2 99 después del cupón y recibe 4 dólares en un registre rigors al final nos saldrá totalmente gratis y con ganancia de un dólar con un centavo y también van a estar en oferta estos productos de listering van a estar a 2 99 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un registre rigors y para estos productos tenemos cupón estos estarán a 2 99 y vamos a usar un cupón de un dólar este cupón es imprimido el total a pagar sería 1 99 después del cupón y recibe 2 dólares en un registre rigors al final nos saldrá totalmente gratis por cada uno que vaya a comprar y también estos cosméticos de alma y van a estar en oferta van a estar a 6 99 y en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un registre rigors para esto no tenemos cupón pero nos saldrá a 1 99 después del registre rigors que recibimos también estos productos de tampox de la marca de walgris van a estar a 1 50 y en la compra de uno nos regresa 1 50 en un registre rigors al final nos saldrá totalmente gratis después del registre rigors y vamos a tener en oferta este producto de pero xy clear van a estar a 4 99 y no regresan 3 dólares en un registre rigors en la compra de uno y para esto tenemos cupón estos productos van a estar a 4 99 y vamos a usar un cupón de 4 dólares que salió el 11 16 en el smart source el total a pagar sería 99 centavos después del cupón y recibe 3 dólares en un registre rigors al final nos saldrá totalmente gratis y con ganancia de 2 dólares con un centavos por cada uno que vaya a comprar y también vamos a tener en oferta este producto de advil va a estar a un dólar y en la compra de uno nos darán mil en puntos que equivale a un dólar al final nos saldrá totalmente gratis después de los puntos estos productos de carnes van a estar a 4 por 4 dólares y en la compra de los cuatro nos darán mil en puntos que equivale a un dólar para estos productos tenemos cupón estos estarán a 4 por 4 dólares y vamos a usar cuatro cupones de 30 centavos estos cupones salieron el 10 19 en el smart source el total a pagar sería 2 80 después de los cupones y recibe mil en puntos que equivale a un dólar al final nos saldrá 45 centavos cada uno y aquí tenemos más productos que van a salir totalmente gratis por ejemplo estos productos para el cabello van a estar a 2 por 3 dólares y en la compra de dos nos regresan 3 dólares en un registre rigor así que esto nos sale totalmente gratis también este otro producto va a estar a 10 dólares y en la compra de uno nos regresan 10 dólares así que nos saldrá también totalmente gratis y también vamos a tener en oferta estas pastas crees van a estar a 3 dólares y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un registre rigor y para esto si tenemos cupón estos estarán a 3 dólares y vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 10 26 en el bng el total a pagar sería 2 dólares después del cupón y recibe 2 dólares en un registre rigor al final nos saldrá totalmente gratis y con ganancia de un dólar por cada uno que vaya a comprar y también van a estar en oferta estos cepillos de oral b van a estar a 1 50 y en la compra de uno nos regresan 1 50 en un registre rigor y para esto también tenemos cupón estos estarán a 1 50 y vamos a usar un cupón de 50 centavos que salió el 10 26 en el bng el total a pagar sería un dólar después del cupón y recibe 1 50 en un registre rigor al final nos saldrá totalmente gratis y con ganancia de 50 centavos por cada uno que compre y de esta manera van a estar estos productos ya sea esto o este y esto van a estar totalmente gratis después del registre rigor que le vayan a regresar a la hora de comprar y también vamos a tener en oferta este producto de robitucin va a estar a un dólar y en la compra de uno nos regresa un dólar en un registre rigor y para esto también tenemos cupón los productos de robitucin van a estar a un dólar y vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 11 2 en el red plum el total a pagar serían ceros después del cupón y recibe un dólar en un registre rigor al final nos saldrá totalmente gratis y con ganancia de un dólar por cada uno que compre y también van a estar en oferta estos productos esto nada más va a ser por un día el día 27 de noviembre estos estarán a 99 centavos los productos de puré y para esto tenemos un cupón de un dólar y también hay un cupón de un dólar en la compra de dos el cupón de un dólar no pasaría porque excede el cupón el precio que tiene estos productos de puré y esto lo mejor que va a ver aquí en wallings así que prepárense porque viene buenísimo para estos tres últimos días de esta semana de black friday así que no se olvide regalarme un like para este vídeo muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto